Soy Dave y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, episodio número 23 ya de esta serie de Pokémon y Trashlock Y si os acordáis en el anterior episodio lo dejamos por aquí con la nueva capturita Vale, capturamos aquí a nuestro queridísimo Diego Estuviéramos que creo que va a ser un Pokémon bastante interesante Y ahora creo que hay que pegarse ya de palos directamente con la medalla Porque llegamos aquí a Ciudad Romantis y creo que no hay mucho más que esperar Supongo que no habrá variado mucho el nivel, creo que será 40 Entonces me habéis dicho dos cositas, que tiene un Mr. Mime, Mr. Mime me jode porque Mr. Mime tendrá ataques de tipo psíquico Con lo cual debo vigilar con él y otra es que tiene un Mawile, un Mawile también me da bastante miedo La verdad un Mawile nos puede pegar bastante duro realmente Así que no va a ser fácil, ni mucho menos esta medalla Pero bueno, habrá que lucharla como todas lo estamos haciendo He visto un objeto ahí detrás, ¿verdad que sí? Vale, espérate, porque aquí por alguna razón quiere entrar en esta casa mi personaje Vale, perfecto Eter, por cierto, mañana tendréis primer vídeo de Pokémon Unite al canal jugando con seguidores Y explicándoos un poco como va el juego para los que no lo sepáis Que ahora están disponibles para móviles y así podremos jugar juntitos Y nada, vamos a ver el nivel, vale, de los súbditos que están aquí Entonces, ¿por qué está esto en Pokédex? Buena pregunta ¿Con quién empezamos? Tenemos a Mauro de primeras Vale, supongo que sí, ¿no? Que sería lo mejor empezar Bueno, incluso con Hex puede estar bien también Vamos a poner a Hex, vamos a ver qué tienen Y a ver esta medalla si se nos da bien, se nos complica Espero que por favor no tengamos ningún susto Porque luego tenemos que hacer lo de la fábrica de las Pokémon Después de esta medalla, viene a fábrica de las Pokémon Que hay que luchar contra comandantes y tal Así que da bastante miedo Porque no estoy encontrando ningún entrenador Ahora, aquí está Es muy raro, creo que este gimnasio se puede pasar sin entrenadores Pero bueno, me gustaría bastante pegarme de palos con ellos Sobre todo para ver el nivel Klevki Vale, ya empezamos mal, claro La tía va a empezar con un Klevki Seguramente ¿Por qué? Básicamente para... Para que no le afecten los ataques de tipo veneno Está muy bien, muy bien utilizado este Klevki Pega muy bien esta medalla Por suerte tenemos a César Lo malo de César Que puede fallar la llamarada Así que hay que vigilar por esa parte Así que bueno Tormento Tormento nos puede joder bastante Pero bueno Vamos allá Llamaradita para este Klevki Eso sí Yo creo que César A un Klevki lo puede matar de una Y eso puede irnos muy bien Sube a nivel 39 Ahí está Genial Hex al 38 Perfecto Todo lo que sea subir de nivel Chicos, nos va increíble Kirlia Vale Para este Kirlia No sé qué va a pegar más realmente Si llamarada o acróbata Pero tenemos el Tormento Con lo cual no podemos utilizar llamarada Vamos a probar acróbata Es que acróbata va a pegar mucho 108 de ataque físico sin objeto Este ataque pega Granbol Esto nos va a intimidar No tiene intimidación Pues Creo que lo voy a enchufar Ah no, estoy atormentado Vale, pues Ahora sí que vamos a probar con llamarada Lo bueno Yo supongo que vamos a empezar con César Porque Primero Si empieza con Klevki Tendremos esa ventaja Que nos puede ir bastante bien De poderlo reventar de una Y luego Vale, este sí que De un puño nocivo lo reventamos Y luego Tenemos mordisco Tenemos el acróbata Que puede pegar de esto Y tenemos bostezo Para poder dormir Eso nos puede ir muy bien Eso es una cosa que siempre nos ha faltado En todos los gimnasios Así que Eso mola Que por cierto También me habéis dicho Que la siguiente medalla Y es verdad Es psíquico Y esa medalla Ya no va a ser tan fácil Chicos Una medalla de tipo psíquico La verdad Va a ser complicada Una medalla de tipo psíquico Va a ser complicada Porque Tenemos mucho veneno Y el veneno es débil Así que habrá que desplazar Slurpuff Este puede tener tambor Pero da igual Porque si se mete tambor Con Hex lo reventamos Este está al 40 Con lo cual Significa Que la líder El más alto Estará Más alto del 40 Seguramente El 41 O incluso Puede que al 42 Hostia Eso puede ser liada Puede ser Bastante liada Pero bueno 1400 de experiencia Para todos Silfreda 39 Ahí estamos Grande Vale Genial Perfecto Vale Seguimos No se cuando llegaremos Ah mira Pues justo hemos llegado A la líder ahora Vale Nos faltan Pps Tío Voy a ir a curar Ah que no puedo Vale Pues tengo que volver a hacer Todo el camino Marcha atrás De hecho Creo que incluso Lo lógico sería Ir a buscar A los otros entrenadores A ver Yo por ejemplo Aquí no he cogido Este lateral Que nos va a traer Mira por ejemplo Contra esta Hola señorita Usted y yo no hemos luchado Así que vamos a luchar Y nos faltaría Otra Subdita más Sakura Nos saca un aromatis Vale Este también supongo Estará a 40 Si tienen uno Por lo que he visto Estará a 40 Así que Ahí está Vale Puya nociva De Hex Vamos a ello Vale bien Matamos de dos Nos enamora Eso no mola Nunca mola Lo de Lo de que nos enamoren Porque Es un poco coin flip Lo de poder atacar o no Con lo cual Pues hay que Hay que vigilar A Zote A ver esto va a pegar Pega mucho Pega Mucho De hecho Voy a meter a Silfredo aquí Vamos a hacer un cambio Porque Si por lo que sea No llegamos a pegar Y nos pega otro a Zote Nos puede reventar A ver Ahí está Silfredo lo aguanta Mucho mejor Incluso empezar Claro no Silfredo Púas tóxicas Estaría bien Si no fuera porque Mawile A Mawile no le afectan Por ejemplo Y Podría ser A ver Podríamos plantarlas igualmente No sé cuántos poco tendrá Pero podría Ya podría irnos bien Pero claro Puede tener No sé qué Pokémon Puede tener Porque depende de qué Por ejemplo Al Mawile Le podemos envenenar gravemente Y eso podría estar muy guay Luego tenemos Pepito Nos va a ir muy bien Contra Contra El Mr. Mawile Porque le vamos a baitear Un ataque de tipo Psíquico Para que nos pegue Aunque luego El Hada nos pega Su perspectivo Habrá que vigilar Habrá que vigilar Habrá que pensar bien Qué hacer Vale A ver si estoy haciéndolo bien O me estoy liando ya Vale Sí Ok Salimos ya Vale Pues vamos a ir a curar ya A full Y Yo igualmente sigo pensando Que La mejor opción Para empezar Es nuestro queridísimo Cesar Creo que Es El Pokémon Clave O sea Es el único que no es veneno Y eso es un poco raro Pero Nos va a ir bien Nos va a ir muy bien Contra Mawile Clefkin Mawile Seguramente con intimidación No nos va a afectar Porque tenemos ya Marada Podemos dormir Cesar Aquí tiene que ser Dios La verdad Aquí Cesar Tiene que dar lo mejor de sí Porque Va a estar jodida esta medalla 100% Que va a ser muy complicada Yo ya no me fío de ninguna medalla Este lo que ya estamos viendo Que es Muy difícil Pasarlo con Pokémon Con Pochos Pero bueno No es la gracia de este lo que Así que Estamos aquí para sufrir juntos Y para intentar pasárnoslo Que ese Ese es el objetivo principal Que otras que hemos luchado La que no he luchado justo Es la que está en medio Pero bueno Me da igual Porque ahora ya vamos a ir Aquí Y aquí ya sí que nos lleva al centro Vale Estoy nervioso eh chicos Esta medalla Me tiene bastante nervioso A ver Diego Yo tampoco Tampoco no está mal Tiene el Coromolente Que está bastante guay El Chico Rayo pega Es que el desarme de Pepito Puede One-hitear a Bueno no Le pega neutro A Mr. Mine Claro Pero Mauro por ejemplo Tiene Tajumbrío Sigue pegando neutro A ver Realmente De un pollo nocivo Yo creo que puedo Reventar a Mr. Mine Yo creo que sí Pero bueno A ver Cesar Confío en ti No le puedo dar objeto Porque si no la crópatas Pierde potencia Así que Tendremos que curar Vamos a ver Tentacruel no puede llevar Ningún objeto Tío Seguro 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 Vamos a asegurarnos Que no puede llevar Ninguno Pañuelo Seda No Mineral evolutivo Arena fina Perla grande Amuleto No No tenemos Nada Así que Vamos allá Chicos Espera Voy a mirar Si puedo aprender Tenemos Tajumbrío Creo Voy a mirar O no tenemos Tajumbrío Me lo he metado Me lo he metado Creo que Me lo he metado Que flipas No sé por qué Me lo he metado No tenemos Garra hombría Claro Es que esto Quizá es mejor En César Que quitarle El mordisco Estaba pensando yo eso Porque en cuanto A potencia Mordisco 60 Garra hombría 70 Con probabilidad De crítico A Mime Le vamos a pegar Super efectivo Creo que es un buen cambio Creo que es un buen cambio Nos va a ayudar Y si César Se la saca Por lo que sea Le pega un crítico Ya Pues sí que es Mega dios Pero bueno No me enrollo más Vamos A por Valeria Creo que se llama esta tía Así que bueno Nos hace una reverencia Hola entrenador Zete Para llegar hasta aquí Has tenido que saltar De cuarto en cuarto Y tiro porque me toca Esos teletransportadores Son el último grito Me llamo Valeria Y utilizo el Pokémon De tipo A ver Y ahora mismo Ah no Y ahora sí A combatir Sin más preludio Vale Vamos allá chicos Vale Vamos a por Valeria Vale A ver La líder Valeria Nos desafía Mahual de primeras Vale Bueno Empezamos bien Mahual de primeras No me lo esperaba Vale Mahual de primeras Se va a comer Llamarada Vamos Acertamos con César Buenísima Lo mata De una Grande César Bien Perfecto 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 Tío Buenísima César sube Al 40 Genial Vale Entonces A ver que más tiene Mister Mind Ahí está Vale Este Mister Mind Que a priori Con Garra Hombría Le vamos a hacer mucho daño Vamos allá Meterle Garra Hombría Casi lo matamos De una El reflejo Vale Planta reflejo Esto no me gusta No me gusta nada Ahora lo va a curar Y el reflejo A ver si le seguimos quitando mitad de vida Lo bueno Que Garra Hombría Puede soltarle un crítico Si le salta un crítico Lo matamos Si no Me estalea Me estalea Y eso no mola Vamos crítico Dame un crítico Ahí No Un pisi Psíquico Esto va a picar Debes a ver como te pica esto Vale Pica pero lo aguantamos Pica pero lo aguantamos Tengo que meterle otro Garra Hombría Porque En caso de que No lo hubiera Aguantado Vale Mitad de vida Es que depende tío Si le quiero mitad de vida Vamos César Vamos César Vamos Muertísimo En Mr. Mime Le hemos gastado Dos hiper pociones Con lo cual creo que no tiene más Le queda solo uno César está en modo dios Reflejo fuera Perfecto Silveon Vale Vamos a probar De colarle el bostezo Vale bien Le colamos el bostezo Buenísima Vamos Dime que no va a hacer nada raro Rapidez Tipo hada esto César lo aguantas Vale lo aguantamos bien Esto va a ser tipo hada Con lo cual ahora se va a dormir Que entre Mauro Que entre Mauro Y de un puya nociva Que creo que le va a reventar Está en 42 El Silveon No saca niveles Pero bueno Rapidez Ahí está Lo aguantamos bien Hostia pega eh Pero se duerme Perfecto Y no tiene nada Para despertarse Así que Puya nociva Que se va a comer Este Silveon Turno auto dormido O sea mínimo Se dormía este turno 100% Ahí está Casi muerto Tiene gran encanto Mierda Aquí se nos puede liar eh Tengo algo para quitarle El enamoramiento Dime que tengo algo Para quitarle Que se enamore tío No tengo nada Ah Si no A ver ¿Cuál es el más rápido De nuestro equipo Ahora mismo? Hex Silfredo 94 Silfredo eh Espera No se ve que era tan rápido Vale César tiene la misma velocidad Que Silfredo Y si eso era más rápido Vamos a meter a Silfredo No nos vamos a jugar chicos Quizás se despierta ahora Y se nos lía Porque nos confundimos O sea nos confundimos Estamos enamorados Y se nos puede liar Se despierta Ahí está Rapidez Esto debería aguantarlo muy bien Silfredo por especial Vale Silfredo aguanta con el pecho Y Silfredo Puyanociva Y ganamos Sí Quinta medalla Sin bajas Así que Importantísimo Sí que es verdad Que ahora se viene Lo de la fábrica y tal Pero oye chicos Ostras Me siento bien Por fin una medalla Tranquila Luego cuando viene Al siguiente de tipo Síquico Vamos a llorar Vamos a llorar Porque nuestro equipo Contra síquico Es para llorar La verdad Pero bueno Ahí está Medalla Hada Que ganamos Bien chicos Bien Nos la guardamos Al bolsillo Perfecto Y ahí llevamos Cinco eh Cinco ya Brillo mágico Esto mola eh Brillo mágico Cuidado Esto pega Esto pega Esto pega mucho Brillo mágico La verdad Vale Pues a ver Creo que antes de finalizar el episodio Podemos capturar En esta ciudad Si no recuerdo mal Se puede capturar pescando Así que A ver que nos dan O no A ver Es supera Si hemos conseguido la medalla Hada Bastante sencillo Realmente O aquí no era la zona Donde se podía capturar O no Bueno Bueno Espérate Primero voy a curar Grande César César El héroe Porque bueno Están planteadas Estas medallas Que es tipo Hada Con lo cual Si vas con veneno Lo revientas El primero Tipo acero Y el segundo Tipo psíquico O sea Están bien planteadas Lo único La dificultad Se considera fácil Porque normalmente Estos Pokémon Tienen Pues incluso No tienen ni cuatro ataques Es un poco El fallo Que le encuentra La mayoría de gente Entonces Creo que teníamos Que hablar Con ellos Vale Y así Harán Harán La trama Le hacen Ahí está Ahí vamos nosotros Ya estamos Toda la familia Al completo Ahí está Venga Todo el mundo A correr Y el otro Ahí No sé que le habrán Hecho Me hubiera gustado Ver la cinemática Que te la enseñaran En plan Que ha pasado Que le han hecho Para que se haya Persiguido Pero bueno Si no recuerdo mal Aquí había un Máximo revivir Entonces Lo que tenemos acordados Es Los máximos revivir Si que servirían Para revivir A un Pokémon Así que Dejarme chicos En los comentarios No me pongáis El que tenga Vuestro mote Sino Siendo Objetivos Que Pokémon Escogeríais Porque aquí tenemos Revivir máximo Con lo cual Con los revivir máximo Si podemos revivir A un Pokémon Pensad que revivir máximo En todo el juego Hay uno o dos Así que Uno o dos Se pueden revivir A ver Cual podríamos revivir Lo que si Vamos a echar Un combatillo más Contra esta señorita De aquí Y Ya por aquí El episodio Lo vamos a dejar Porque si hacemos ahora Todo lo de la fábrica De las Pokémon Estas Vamos a estar 50.000 horas Vale Este no quiere luchar Aquí quiere hacer Un combatillo Un combatillo Si A ver Vale Aquí Vamos a luchar Contra este A ver Señor de Tifler Que tienes Para nosotros Recluta Tifler Y saca Un Maitiena Vale ¿Qué tenemos de primeras? Tenemos a César Al dios César Que se la ha sacado Increíble Lo bueno Estos nos servirán bastante Yo creo para levelear Nos puede ir muy bien Ahí está Es que César Pega unas buenas hostias Vale Nos mete el rugido A ver si nos saca Hex Estaría bastante guay Pepito Bueno Pepito También está bien aquí Para que engañarnos Pepito también va guay Vamos con Reburbuja Que no podemos fallar Ese Maitiena Se va a ir a la fosa Y a ver Cual es el segundo Pokémon Que tiene este reclutillo Pepito sube al 39 Grande Pepito Más 4 Ataque físico Tajo Umbrio Me gusta Tajo Umbrio Es un 70 Y con probabilidad de crítico Vamos a quitarle Desarme Ahí está Y metemos Tajo Umbrio Me gusta Tajo Umbrio Golbat Mira pues Tenemos tumbas rocas Para Golbat A ver 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 Bueno vamos a matarlo Porque Pepito Pega de locos Por físico Madre mía Pepito es un bicho Diego que sube al 34 También Y ganamos Al recluta Del team Flair Así que Guay Bastante guay Así que nada Chavales Voy a ir dejando El episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Me gustaría que dejarais Un buen like Suscribiros si no estáis Compartid videos Un montelazo Y nos vemos En dos días Con el próximo episodio Chao chicos Chau 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 ch